Tras varios meses de investigación por parte de la Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de un hombre que venía delinquiendo en el municipio de Puerto Wilches, conocido como Alias Vizconcha. Logran dar captura a un mito de la inseguridad que venía delinquiendo allí en esta jurisdicción, es Alias Vizconcha. Alias Vizconcha era el encargado de cobrar las vacunas. Según información de las autoridades, el sujeto era el encargado de cobrar las vacunas por extorsiones, liderar el microtráfico y ordenar algunos homicidios. Esta persona también estaría involucrada en el atentado contra un bachiller de la Policía en este municipio. Este delincuente está implicado en los homicidios o el atentado, más bien, que se llevó a cabo en días pasados contra uno de nuestros auxiliares y está siendo procesado en este momento. Se están anexando todas las pruebas fehacientes y los elementos materiales probatorios para que este delincuente quede detrás de las rejas. Frente a esto, las autoridades dieron a conocer que gracias a la información de la comunidad se logró la captura de esta persona, quien fue puesta a disposición de la autoridad competente.